bienvenidos a otro vídeo sobre assassin's creed origins en la última etapa en este vídeo vamos a hablar de los gnomos ya que según vamos avanzando en el juego descubrimos nuevas zonas en el mapa y se nos van avisando que entramos en un nuevo gnomo pero que es exactamente un gnomo y cuál es su origen de la misma forma en que nosotros contamos con ciudades provincias y comunidades en el antiguo egipto existía una agrupación conocida como sepad o nomos como se le llamó posteriormente la palabra gnomo hace referencia a la original de que met sepad que designaba a las divisiones territoriales del país para hacernos una idea es como el equivalente actual de provincia desde tiempos antiguos antes de la unificación los habitantes fueron creando pequeñas comunidades dando lugar a ciudades que según fueron expandiéndose llegaron a relacionarse con asentamientos vecinos formando estos sepad cada uno recibe un nombre propio y está representado por una bandera y un animal o divinidad se cree que los sepad surgieron de la reunificación de los antiguos reinos independientes cada sepad está bajo control de un gobernador que lo dirige como súbdito del rey y que en ciertos momentos de la historia llegaron a tener tanto poder que se hicieron ellos mismos pequeños reyes de su territorio su trabajo consistía en recaudar los impuestos la agricultura y la organización del territorio los nombres de los sepad han sobrevivido hoy en día con sus nombres griegos así mucha gente ha oído hablar de tebas o de menfis pero pocos conocen sus nombres originales y el origen de los mismos por ejemplo tebas era como conocido como huaset capital del reino durante un determinado periodo de la historia y menfis comenzó siendo taui también capital del país durante un tiempo y posteriormente mennefer los sepad se dividían a su vez en ciudades actuando una de ellas como la capital la administración de todas las ciudades contaba con un único gobernador aunque según su tamaño e importancia podían tener diversas administraciones o delegaciones en ellas en total tenemos constancia de 42 provincias 22 para el alto egipto y 20 para el bajo por alto egipto entendemos el sur del país y por bajo egipto el norte esta división la encontramos por primera vez en la conocida como capilla blanca o jepset del rey senus er primero que se encontró desmontada como relleno para el tercer pilono del templo de carna en este listado figuran el nombre de cada una de las provincias sus dioses y sus dimensiones en la actualidad la capilla se encuentra en el museo al aire libre de carna autores posteriores a la civilización egipcia ofrecen listados más amplios en sus obras como diodoro con 36 o plinio con 45 todo parece indicar que durante el reino antiguo eran 38 los epat totales en una entrada que en el blog dediqué exclusiva hablar de los epat tenéis un listado completo os dejo el enlace en la descripción del vídeo volviendo al juego vemos que este no es otro apartado que se haya trasladado meticulosamente debido a que encontramos como nomos nombres de ciudades que como mucho eran las capitales de los nomos pero no ciudades en sí mismas en la imagen de la pantalla tenéis un ejemplo del mapa como lo vemos como nomo de imed nomo de sap meg etcétera encontrando por ejemplo que sacara es denominado un nomo cuando sacara es un nombre moderno para la región